Es turno ahora de centrarnos en la sección de deportes. El Alesbes de Villafranca homenajeará el próximo 12 de abril a su portero fallecido José Luis Fuertes. El club Alesbes de Villafranca ha decidido homenajear a José Luis Fuertes, portero veterano más conocido como WIS, tras su fallecimiento en el terreno de juego en el año 2013. Este acto, que se celebrará el próximo 12 de abril, contará con la presencia de varias formaciones de veteranos, como la diosa Suna o la del Atlético de Bilbao, que junto al equipo local disputarán un triangular. Por supuesto, también contará con la presencia de los familiares a los que entre partido y partido se dedicará una ceremonia de recuerdo. Además, los veteranos villafranqueses han puesto en marcha una campaña denominada Portero a Portero, con la que pretenden recoger vídeos breves y positivos en los que los guardametas de todo el país lancen mensajes de ánimo a este vecino de la localidad. Gracias. 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 Gracias.